Se le robaron la tranquilidad Le robaron la felicidad Hace cuánto tiempo usted no tiene un día feliz No quiero que usted abandone en este momento de su cuerpo No quiero que usted abandone en este momento No quiero que usted abandone en este momento Si me trag cesar tus problemas te lo pido de favor Si me trag cesar tus bacterias Si me trag cesar tus brochones Si me trag cesar tus gangliles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!